hola buenas aquí electroles estamos en salt vamos a proceder a volver por donde vinimos a ver si encontramos el dichoso barco o se ha ido o qué porque puede ser puede ser que el barco se haya ido y hemos estado haciendo el primork primork vale sé que venimos por esta isla es lo único que dejé preparado pero bueno dejé vamos a bordear la isla tranquilamente o bueno quizá camino por en medio por si encontrar algo interesante quieto de todas formas debería comer si vamos a comer un poco todo y bueno veo piedras pero creo que me servirán de nada pero bueno vamos a investigar aquí llegamos salta vale aquí rocas que no sé para qué las cojo porque ya piedra no necesito pero bueno nunca se sabe hola hola vamos a ver lo cojo todo por si acaso y ahora a través de esta isla deberíamos encontrar el dichoso barco que ya me vuelo que habrá desaparecido pero bueno esto es así o una de las buenas me podría me gustaría poder mejorar las herramientas pero no he encontrado como veis el barco debería estar aquí me cago en la mano me he perdido a ver vamos a dar una vuelta a esta isla vale porque si no me equivoco al lado de esta grande había una isla tío y quieto tronquete pa mi había una isla pero cual las islas no se mueven vale hemos ido voy a picar esto por si acaso de aquella isla a esta y ahora hemos venido aquí vale así que de aquí si las islas no cambian de posición que ya sería la bomba tiene que ser la única isla que se ve no hay más quieto vale vamos a dar un golpe a esto que veo que hay una frutica o eso me ha parecido ver no es una fruta no es un reflejo vale aquí hay piedras y demás pero de las caca de las piedras basura y bueno he visto que los anteriores episodios han gustado un montón pero un montonazo así que no he venido de ahí vale tan tranquilamente así que no se cuando acabaré la serie porque claro al ser sandbox es como que vas haciendo así que de momento voy a seguir por lo menos hasta el 10 hasta llegar a 10 y ahí haré como dice con el tercer episodio que ha caído algo si con toda la suerte del mundo que os pregunté ahí 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 es había un árbol me acuerdo me acuerdo quiero mi barco y lo quiero ahora no más tarde lo quiero ya vale es la única isla que hay así que me imagino que es por aquí no hay más vamos a ver y si se ha perdido el barco pues tampoco me sería mucho problema porque he cogido materiales y me han dicho que puedo encontrar más barcos así que he hablado con álvaro que es el que lleva este juego más o menos entendido uff y dice que hay muchos barcos así que ni idea hola buenas que pasa y bueno dejaré la serie cuando bueno con un sandbox haces todo lo que se puede hacer en el sandbox o casi todo para enseñarlo vale esta era una isla grande por lo tanto no sé si aparcar el barco e ir caminando porque detrás había otra entonces si mi memoria no me falla estaba justo detrás de esta isla vale porque estaba entre medio de dos islas el barco el barco el barco no vale pues ya como veo que está vale porque no avanza porque he cerrado las velas vale siempre pasa igual como veo que el barco está voy a parar en esta isla por si hubiera un reno un reno, 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 reno vale 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 bueno y piedras de las buenas vale vale veo que no piedras de las buenas ya va a ser más complicado uy quieto esto para mi hardwood mira perfecto esto es para pescar que ya pescaremos en algún episodio perfecto 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 un renito vale encontramos el sextante ¿dónde está? espera que no sé dónde tengo las flechas las flechas estaban en el tres vale vale con tres flechas yo creo que deberíamos poder matarlo ¿dónde está? ¿dónde está? ¡Johnny! ¡Johnny! uff malísimo soy muy malo vale se debería estar quieto ¿dónde estás? ¡Renito! ¡Renito! quieto, quieto vale 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 le he dado ¿y ahora.. cierto? ¡Ven aquí! vale tengo otro tipo de... ostras aquí.. hay muchas cosas hay fibras hay de todo vale necesito matarlo ya eh O sea, esto no Perfecto, ya tengo dos flechas Y necesito matarlo Para hacerme la cibitarra Que es la Espada mejorada, por así decirlo Que es la espada de hierro Creo que se hace con hierro ¿Dónde estás? Míralo, míralo, míralo ¡Mirarle! Ahí está Se queda hecho un zurujín Zurujín, vale Perfecto, encima me quedo con las flechas Bien Cojo esto, que a lo mejor es Hargut, sí Es más oscura Ahora me doy cuenta Bien Bien Me gusta Ahora voy a picarlo Aquí está Vale Y quiero ver lo de la cibitarra Cómo era Así que voy a ver los libros Libros Este Se hace con un Hargut Una piel De reno de pristine Que es bastante buena ¿Puedo hacerlo? Una de pristine que tengo Una de Hargut Y Ironite Dos de ironite ¡Mírala! ¡Mírala! Toma ya Señores Vale Hace 16 Hace más que todas las demás ¿No? Sí Esto lo peta ¿Eh? Esto lo peta Esto me lo quedo A ver Con esto ya Y si no me equivoco Esta sería la última arma Por conseguir así Básica Pero Aunque no veis nada Voy a ir flotando Vale Pero hay unas armas especiales Que son las armas Antiguas Por así decirlo Que se encuentran en ruinas Que bueno Ahora que tenemos un barco épico Armas épicas Y demás Lo que creo que me he gastado La última Ahora os lo explicaré Porque cuando ha aparecido He visto un cofre Y lo he abierto Vale Antes de grabar Tenía Poca cosa Hacía nada interesante Otros extantes de esos Pero que me interesa ahí un poco Así que a lo mejor Me he quedado sin llave Para poder abrir este cofre Ja 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 Pero bueno ¿Cómo era? ¿Cómo era? Móntate Ah perfecto A ver si lo puedo abrir ¡No! ¿Veis? He perdido la llave No pasa nada Pero vamos a reparar el barco Vale Para reparar el barco es Cloth Swatch Necesito Ocho Que no tengo Muy bien Estupendo Empezamos mal Empezamos mal Cloth Swatch Vamos a hacer un montón Hasta tener ocho Un momento Ocho Ya tenemos ocho Veinticinco De madera normal Cinco De madera dura Y diez Y diez plant Fiebers Que Tenemos ¡No! Cuatro ¿Por qué? Me pasan estas cosas a mí Tengo que ir a la batalla De ahí gente ¡Hop! Tengo que ir a la batalla O ponerme Ah no No puedo Ponerme nada Pues tendré que Ajusticiarlos Para conseguir fibra Fiber Y a ver si alguno Tiene una llave No estaría mal Pero con esta espada De pica Yo creo que ya ¡Ven aquí! Ven aquí tú Te veo desde la lejanía Hola Me gustas Hasta luego Venga Has sido ajusticiado Por Mua Tengo que pasar por las De bambú Por si acaso Hubiera Cayera alguna De estos de bambú Pero no sé Estoy un poco perdido Ahora mismo Quiero mi barco Y lo quiero Ahora No mañana No, no, no Lo quiero Now Vale He encontrado bambú Por eso estoy pasando por aquí Básicamente Pero bambú Mira que hay fibra Ah no ¿Esto qué es? Son plantitas Bueno Se está haciendo De noche Y no tengo Mi barco No tengo Mi barco Y se está haciendo De noche Pues os reviento ¿Quién hay aquí? Vale En principio No parece que haya nadie Voy a aprovechar Las pocas horas de sol Que quedan En dar una vuelta Por la isla Pasando por los bambús A ver si cae algo Vale Interesante Interesante Bambuses Bambuses No se ve nada Vale Tendré que hacerme una antorcha Que la antorcha era Antorchita 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 Con un lock Y un coal Vamos a hacerlo Con coal Y uno de madera Nos hacemos Una antorcha Bueno Voy a hacer Varias Y con cuatro De bambú Podemos hacer fibras Hay que caer a diez Por una Por una Por una Por una Con esto no se hace nada Por una Así que estoy Muy a punto Quieto Esto lo voy a poner En el Siete Perfecto Y a seguir buscando bambú Hay que aprovechar la noche Eso siempre Un bambú Por favor Un bambú Toma ya Sí Pero ahora para ver El barco Jaja Uh Ha habido un lag He tenido que hacer un corte No me fío De los Lagas Lagas Lagazos Me gustaría poder dormir Pero no sé si Se habrá apagado El fuego que había Había un fuego por aquí Hola Es una piedra Es una piedra asquerosa Fea Cucos Vale Pues parece que se ha fundido O eso me parece a mí Así que Primero voy a pasar Estas fibras Vale Y voy a Aquí 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 Pues se hacía con Flint y madera Puede ser Sí Un campamento Espada corta Vamos a hacer un campamento épico Vale Para poder dormir Han pasado cinco horas Miro por si ha caído algo En teoría debería caer Para hacer unas armas Lunares Vale Se me acaba de fundir La antorcha Vale ¡Hombre! Un cofre cerrado Me cago en la mano Vale Vamos a buscar mi barco Ya Por favor Mi barco Me lo dan No creo que haya desaparecido Ahora, ¿no? Sería mucha casualidad Hola Eh, debería estar aquí Vale, vale, vale Lo veo, lo veo Uff He tenido miedo Estupendo Con esta hacha Lo parto No es una hacha Pero bueno Con esta espada Vámonos Vale Me imagino que con este barco Viajaré más rápido Digo yo Vamos Vamos Chiquitín Yo creo que ya está, ¿no? Adiós Me he caído y todo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Arríen el Belamen Uff Ahora es más complicado Vamos Es épico, eh Es muy épico Gira, gira Uff Veo que cuesta girar, eh Cuesta girar Vale, ya tenemos barco nuevo Que en sí Muy útil No es O sea, tampoco es que necesitemos Un barco más grande Pero bueno Es algo que hay que hacer Para pasarlo bien Y porque me apetece Tener el barco enorme Del juego Que ha costado tanto Conseguir Así que nada Nos vamos en búsqueda Del mercader Que yo creo que es otra cosa Hay que hacer Buscar el dichoso mercader Que está como en Una especie de Ciudad Campamento No sabemos muy bien Y bueno Tenemos el problema De que este barco Antes de dejar el depósito Por aquí Este barco Si Nos bajamos Lo podemos perder O sea Pues nos podemos bajar Pero Lo que no podemos Es alejarnos de él Y invocarlo Como los otros barcos Entonces serían Como barcas O barcazas O como lo queráis llamar Y estos ya serían Barco ya En serio Hay otro barco Vale Diferente a este Pero es como Súper difícil De encontrar Algo así Tengo entendido Vale Es como Plano Y largo Eso que es Nos vamos Hacia una nueva Tierra Ahí vamos En el siguiente Capítulo lo veremos Venga Hasta luego Hasta luego NOOOOO NOOOOO NOOOOO